¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que os sigáis porque tenemos un nuevo vídeo de un setup de mi habitación. Si lo pueden traer, me he quemado o no, es que me guste, me gusta. Bueno, un setup de mi habitación. ¿Qué tengo en mi habitación? ¿Qué hago en mi habitación? Primero, hago en mi habitación cosas principales. Dormir, vestirme, jugar a la play, ponerme los zapatos, todo eso. Uno, aquí tenemos mis juegos de la play, todo eso al verano. Tengo otro mal, de la Wii U, de otro, no tengo muchos más. A pesar de mi abuelo, que también tengo juegos. Está por ejemplo el Sparkly, el Spider-Man, el Grand Theft Auto, este, el Black 3, el Tom Clash, muchos juegos, son pocos, son poquillos. El de los famosos, son pocos, son pocos, son pocos, son pocos, son pocos. Cuéntame. Sí, mira, tengo manímanitas. En serio, es que me gustan maní. Torrente maní, cadero oscuro. Dora, es más puede hacer que le metas a un hogar. Y solo en casa los hos. Y este, alemán, hola, alemán. Este es un alemán, soy un soldado. ¡Ni! 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 ¿Y queréis saber quién es el Baby Dragon? Baby Dragon Baby Dragon Baby Dragon ¡Vuela! ¿Quién es esto? ¡Que fuera, que fuera, que fuera! ¿Están los vecinos? ¿Vamos a operar en la foto? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que nos han visto, que nos han visto! ¿La vecina? ¡Nooo te vayas, por qué? Bueno, aquí ya estamos en un nuevo gameplay en el canal de YouTube ¡Por lo que íbamos! ¡Mi Dragon! ¡Mi Dragon! Vamos a verle la boca. Soy el dentista. Abre la boca los dos. Yo tengo que hacer un pequeño... Una revisión de muelas. ¿Vas, abuelas? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Money. Play. We. Soldado, soldado, soldado. Mi ropa. Puerta. Pantalón. Suelo. Y bueno, sí, al suelo. Vamos a hacer la última volada. De esto. Vamos a caer. Uy, está que bonito que le da esto. Mirad. Vamos a subir. No sé, la gamita. Vamos a ver esto, ¿qué es? La vamos a retirar. Aquí que no me mate. ¿Para qué sirve esto si me cuelgo y aquí? ¿Para esto si me cuelgo y lo defiendo y vuelo? ¿O se caerá? Sí. Y se me sugo aquí. Con mani manitas. ¿Qué eres tú, mani? ¿Qué eres? Creo que no hay tres. ¿Qué, qué eres? Creo que no hay tres. ¿Gran retras? ¿Qué eres? Creo que no hay tres. Y tú que le podemos ver este vídeo, me lo regalaron los reyes magos. Y sí, me lo regalaron por los reyes el 5 de enero. Me lo dejaron en casa de mi abuelo. Y no, Paula, no lo voy a decir. Esto es una cosa. De una amiga que va en este vídeo. Iba diciendo unas cosas. Bueno, lo de Paula es una broma. No sé por qué le digo eso. Ese era... Yo. Bueno, aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Adiós. 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 Mira, mira. Dadle a like. Suscribiros. Adiós. Adiós.